Están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y al usar esto, yo soy el bebé de Kiwi Mira que tú estás rica ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿No? A ver, joven ¿Le ha permiso a su novio a bailar? Sí, bien ¿Pero si vas a bailar, ya no te voy a ayudar a bailar mañana? No, no te vas a bailar No, no te vas a bailar ¿Pero no te vas a bailar en los cuatro sentidos? ¿En los cuatro sentidos, dice el otro? ¿Eh? ¿En los cuatro sentidos? Sí, porque ya el otro ya lo perdió hace rato ya Con la quinta cerveza ya Yo me tengo la verdad Esto viene diciendo hace como... ¿Cuántas? ¿Cuántas? Como hace dos horas, ¿no? Vieres diciendo lo mismo ¿Por qué? No te vas a bailar